Minuto, a esta hora la información con el periodista José Enrique Ortega, buenos días Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM, gracias por informarse en la primera audición con Noticias ABC. Estas son las noticias de mayor relevancia sobre el COVID-19 en el mundo. Y es que en Uruguay por segundo día consecutivo no se registraron nuevos casos positivos de COVID-19, según informaron las autoridades. En total han registrado 845 casos de la enfermedad y 23 fallecidos. Por otra parte, tras las críticas por el ocultamiento de cifras relacionadas al coronavirus, el Ministerio de Salud de Brasil reportó este lunes 15.654 casos nuevos de COVID-19, lo que la cifra se eleva a un total a más de 707.000 contagios. La entidad también confirmó 679 muertes adicionales al COVID-19. En tanto, Cuba lleva nueve días sin una sola muerte por coronavirus, según informó este lunes en una conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional del Ministerio de Salud Pública. El funcionario también indicó que solo hubo nueve casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Este es mi reporte, regresamos a Cabina Central, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM.